Oh, 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 dime dónde 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 Este mundo está perdido Te quiero al lado mío Perdóname si me río Escribíme cuando quieras Que yo nunca estoy dormido Este mundo está perdido Te quiero al lado mío No necesito que me cuenten la película No necesito que me tomen la temperatura Voy a cuarenta mil por hora Hacia vos porque tengo que sacarme La duda y saber que por lo menos lo intenté No voy a ser de los que miran por TV Necesito que no veamos cara a cara La internet no dice nada Necesito que no veamos cara a cara a cara Es mejor Hace rato que no sé nada, no sé nada de vos Necesito, no, no sé nada de vos Necesito de vos No sé nada Bitch no tengo que aflojar Bitch el diablo está full time Bitch no alcanzo a ver Dicete que lo tengo que gastar Oh, 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 dime dónde Este mundo está perdido Te quiero al lado mío Perdóname si me río Para no llorar Escribíme cuando quieras Que yo nunca estoy dormido Este mundo está perdido Te quiero al lado mío No tengo flan, nunca entiendo la rutina Mientras arde mi reino estoy oculta en mi guarida Mirá que flan, crema y dulce marca día Están quemados gomas, ya empezaron las corridas Estoy rapapana, aún de un bala detenida Lo miro por el cielo y sigo cuidando mis ruinas ¿Qué pasará? me pregunta alguien me diga Está flotando todo en Yoacarix o Tramontinas No brilla más tu Swarovski de Argentina Un pibito y una punta te pincharon la alegría ¿A dónde estás? me dijiste que venía No puedo acostumbrarme, la ilusión es mi enemiga Toca de acá esa mirada de de arriba Te la voy a bajar creíste que me conocías Hablame más, escribime una poesía Esa mierda postmoderna no me hace sentir viva Decime dónde estás Mira de quién te ocultas Decime si mamá Mala manera de amar ¿Ahora qué vas a inventar? Te tientas la adrenalina preguntándote Cómo es que se patina en lo que le damos a eso Sin espinas soltera monotributista Argentina nada de nada Te despertás desesperada Y no perezas se llamaba Decían cuidarte y te callaban Pero va a sonar, va a sonar detonada No quiero detomar Nada tengo que probar Nacionalidad en oferta Llame ya, llame ya En cualquiera en la mía Volveré otro día Pasaporte sin visa No importa si este mundo está perdido Te quiero al lado mío Perdóname si me río Escribime cuando quieras Que yo nunca estoy dormido Este mundo está perdido Te quiero al lado mío Hago mi propia defensa ¿Qué mierda se piensa? Mi propia defensa Mi propia defensa ¿Qué mierda se piensa? Mi propia defensa Dime dónde estás Dime dónde estás ¿Qué mierda se piensa? ¿Qué mierda se piensa? ¿Qué mierda se piensa? Mi propia defensa ¿Qué mierda se piensa? ¿Qué mierda se piensa? Esta es una buena fortaleza Esa es una buena fortaleza Gracias.